Las imágenes que nos trasladan los bomberos municipales departamentales, a quienes agradecemos por la información también, nos sirve de mucho, porque nos dan a conocer entonces que un vehículo del transporte de carga pesada se accidentó. Específicamente les estamos hablando en el kilómetro 57 de la ruta que comunica a Chimaltenango con Parramos. Los elementos de bomberos municipales departamentales se dirigieron al lugar y utilizaron el equipo especial denominado Quijada de la Vida para poder rescatar al piloto del vehículo dentro de los hierros retorcidos o entre los hierros retorcidos. Fue llevado a la emergencia del Hospital Nacional de Chimaltenango. Tal y como se puede observar en las imágenes, llegaron cuerpos de socorro, bomberos municipales departamentales, bomberos voluntarios y aquí se puede apreciar lamentablemente, a través de lo que nosotros le estamos trasladando, cómo este vehículo del transporte de carga pesada se descontrola, pues en cuneta, y como usted puede observar queda en la parte frontal insertada en este lugar. Aparte, derribó los separadores que hay en este sector y pues hasta el momento lo que nos están informando es que están tratando de despejar toda esta ruta, ya que fue un accidente bastante fuerte. Afortunadamente y de milagro, el conductor de este camión no murió, porque sí fue, el accidente fue bastante fuerte, según lo que nos reportan, pues y a través de las mismas imágenes se utilizó ese equipo especial denominado Quijada de la Vida para poder rescatarlo. Tenemos la pronta recuperación del conductor del camión y como usted puede darse cuenta, pues ya los bomberos de inmediato llegaron a este lugar, lo rescataron y lo llevaron a la emergencia del Hospital Nacional de Chimaltenango. Vamos con más actualización. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!